Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Te sientes triste, ya lo sé, desanimado, ya lo sé No tienes ganas de seguir, te faltan las vueltas Estás cansado, ya lo sé, desconcertado, ya lo sé No tienes ganas de seguir, no encuentras a nadie que quiera ayudarte En silencio algo Jesucristo está a tu lado Y quiere ayudarte, prenderte una mano No revistes porque el mundo te ha pegado Su escaparate de lujo barato No dejes que nunca dañe el diablo Te sientes debil Te sientes debil Ya lo sé, ya lo sé, estás cargado, ya lo sé No tienes ganas de seguir, te faltan las vueltas No tienes ganas de seguir, te faltan las vueltas No tienes ganas de seguir, te faltan las vueltas Quiere ayudarte Sin embargo Jesucristo está a tu lado Quiere ayudarte, tenderte una mano Lo reviste porque el mundo te ha pecado Su escapade de lujo barato No dejes que nunca te gane el guiado